Agradezcamos a Dios por nuestras locaciones. Ayúdenme a saludar a IFAM en todo el mundo. ¿Dónde está mi IFAM? IFAM. Estoy en el YouTube de Elevation Church. Si desean darme un saludo rápido, háganme saber su nombre y su estado o país. Me encantaría saber de dónde te unes a nosotros. Por supuesto, todas nuestras ubicaciones locales tienen Elevation Riverwalk, Elevation Uptown, Elevation Gaston. ¿Cuántos de ustedes viajaron para estar en la iglesia hoy? Tú... tú hiciste algo bueno. Aunque costará 17 dólares el galón, valdrá la pena. Se los prometo. Muy bien, ustedes aquí vienen. Se unen a nosotros hoy desde Guyana, Jamaica, Sudáfrica, Filipinas, India. Georgia, Indonesia, Virginia. No, ese es su nombre. Virginia de California. Eso fue confuso. Louisiana, Michigan, Nueva Jersey. Oye, vamos a Nueva Jersey. Tienen que venir a Nueva Jersey. Elevation Nights está a cinco semanas de distancia. Escuchen todos los lugares a los que vamos. Si tienen primos en las ciudades, muy bien. Porque esto empieza muy pronto y no quiero que, no quiero que se lo pierdan. Estaremos en Chicago, Grand Rapids, Indianapolis, Columbus, Ohio, Washington, D.C., Reading, Pennsylvania, Newark, New Jersey, como dije, y Boston, Massachusetts. Elevation Nights punto com. Algunos deberán conseguir un boleto y ser groupie y simplemente venir con nosotros. En la carretera se pone loco, ¿no es así? Es una locura en el camino. Eljay, ¿le estoy mintiendo al pueblo de Dios? Absolutamente loco. Estamos emocionados. Estamos emocionados. Tantas cosas buenas. Vieron las actualizaciones de Outreach. Y no sé, mira a alguien y dile, no sé lo que hiciste bien. Pero hoy, puedes escuchar a Dave Ramsey. Bueno, quiero decir, ¿quién nos puede ayudar más en un momento como este que Dave Ramsey? Dave, nos sentimos honrados que estés aquí, hombre. Ya te dije esto, pero para que ellos sepan, mi hijo mayor vino a verme el otro día. Dijo, encontré a este tipo que en YouTube se llama Dave Ramsey. Creyó haber descubierto a Dave Ramsey. No, no, pero lo había estado viendo y dijo, voy a hacer todo esto con el presupuesto. ¿Por qué no me enseñaste todo esto, papá? Yo dije, yo te enseñé todo esto. Esto es lo que hago. Y yo estaba como, en realidad, yo conozco a Dave. Y él estaba como, ¿en serio? Y yo dije, sí, soy un poco genial. Tengo algunos amigos geniales. Y saben, el otro día estaba orando por eso. Y ¿a quién traería Dios para ayudarnos en un momento como este con tanta transición? Y siento la responsabilidad de poner personas frente a ustedes que no solo pueden inspirarte por unos momentos, sino que realmente pueden ayudarte. De una manera en la que estarás hablando, mi peluquero me estaba cortando el pelo hoy. Y él dijo, dile a Dave que cambió mi vida. Solo díselo. Sé que quizá escuches eso mucho, pero en nombre de todas las personas a las que has ayudado y de todas las personas que han sido liberadas a través de lo que Dios te ha dado, te honramos y te agradecemos por ser un pionero. Él y su esposa Sharon están aquí. Dije, Sharon, ¿siempre viajas con Dave? Ella dijo, no, solo quería venir a la Elevation. Dijo, en casa todo el equipo está celoso de que estemos aquí. Así que no perdamos tiempo. Le dije que tenías todo el día de todas partes del mundo. Bienvenido, el autor del best-seller, Hombre de Dios, Dave Ramsey. Santo Dios. Me siento como una salchicha en un restaurante de carnes. Ustedes conocen al pastor Craig Groeschel, amigo del pastor Steven y amigo mío. Estaré con él el próximo fin de semana y pensé, yo debo ser el lompa-lompa en la gira de pastores en forma. Entonces, el pastor Steven, él y yo comenzamos a intercambiar mensajes de texto. Hace unos años, a veces, cuando las cosas están difíciles, simplemente nos animamos unos a otros, y a veces, cuando su adrenalina baja el domingo por la tarde y después de predicar el domingo por la noche. Hace unas semanas recibí un mensaje de texto que dice, ¿crees en la libertad de expresión? Dije, sí. Dijo, bien, quiero que des una conferencia el 20 de marzo. Eso no sucedió, pero es un gran chiste. Él es demasiado generoso, todos lo saben, pero Dios me dijo que los domingos no debo cobrar, cobro de lunes a viernes, y la vida me va bastante bien. Estoy bien, tengo paz financiera. Entonces, muy bien. Oremos. Oh Dios, Tú sabes que puedo hacer estas charlas, y son mejores cuando las haces Tú. Espíritu Santo, es Tu tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento. Así que mi esposa y yo estaremos casados al próximo verano por 40 años. Sí, le dije que si se va, me voy con ella. Cuando nos casamos, no sé si ustedes, pero éramos estúpidos. No teníamos sentido. No teníamos nada como la consejería prematrimonial. Simplemente nos casamos. Simplemente nos casamos. Y nadie nos dijo que tuviéramos cuidado con esto o aquello. Solo estaban felices de deshacerse de mí y lo que sea. Y su padre estaba asustado cada vez que aparecía. Y simplemente nos casamos. Así que yo era un campesino bebedor. Y cuando habíamos estado casados cerca de dos semanas, nos mudamos a Nashville y obtuvimos nuestro primer apartamento pequeño. Y mi esposa recuerda que es bautista. Esto es algo que ella no había mencionado antes. Hemos estado saliendo por un tiempo y no habíamos hablado de esto de Jesús. Y no habíamos hablado de que ella era bautista. Y ella dijo, es domingo por la mañana, vamos a la iglesia. Claro que no. Los domingos... No se va a la iglesia. Bebes cerveza y ves fútbol. ¿Qué te pasa? Bueno, ella fue muy seria sobre esto. Y por supuesto, estamos en Nashville. Es la villa del cinturón de la Biblia. Hay más bautistas allí que personas. Entonces tenemos una gran pelea. Y ella está llorando y sale corriendo por la puerta. No le tomó mucho tiempo encontrar a su tribu. Y ella comienza a asistir a esta pequeña iglesia bautista con esta gente bautista, orando por su esposo pagano. Bueno, esto continúa todos los domingos durante unos seis meses, seré honesto contigo. No nos iba bien. Todos los domingos peleábamos. Ella se echa a llorar y yo me decía, ¿en qué me metí? Tenía 22 años y me metí en uno de estos negocios multiniveles. Con lo que enojas a todos tus amigos. Entré con un amigo bebedor de cerveza. Hay mucha cerveza en esta historia, pero nos metimos en esto y fuimos tan tontos que íbamos a la hora feliz. Y luego hacíamos llamadas de ventas y no podíamos entender por qué no podíamos hacer una venta. Así de tontos éramos. Y, oh Dios, él y su otro hermano de Arel. Así que íbamos a comprar un yate y seríamos ricos y haremos todas estas cosas. Y, ¿sabes? Viviremos una buena vida. Tenemos apenas 22 años. Vamos a vivir sueño y todo esto. Pero decidimos ir a una de sus reuniones, una de sus sesiones en Birmingham, Alabama, que está a unas dos horas al sur de Nashville. Así que nos metimos en el automóvil y conduje hasta el teatro. Que, en mi opinión, tenía capacidad para 10,000 personas. Hice un evento allí hace un tiempo y tenía capacidad para 800, pero, ¿sabes? Como cuando creces, las cosas encogen. Pero, ¿nunca regresan a su escuela de primaria y ven cómo se vuelven más pequeñas? ¿Saben de lo que estoy hablando, cierto? Y entonces, oh Dios, de todos modos, estábamos en la fila superior, en el balcón de atrás. Él y yo estábamos tomando notas de todo el día. Estos oradores están ahí arriba emocionándonos sobre cómo nos vamos a ser ricos y todas esas cosas. Y te comprarás un yate. Y había un sujeto al final del día que era el pez grande. Él era el que ganaba como 400,000 dólares. Por minuto o lo que sea, ya sabes, queremos ser como él. Y así estábamos esperando por él. Ya sabes, el ápice del día, el creyendo del día, ¿verdad? Y así que, finalmente este sujeto llega allí. Habíamos escrito cinco o seis preguntas que, con esas respuestas, tendríamos un rompimiento. Nuestro pequeño negocio haría boom, explotaríamos. Y él sube allí y es como si este sujeto tuviera nuestras preguntas como esquema. Y nosotros ya queríamos ser como él. Pero cuando terminó de leer nuestras preguntas durante una hora y obtuvimos todas nuestras respuestas, si nos hubiera dicho que comiéramos una bolsa de tierra, lo habríamos hecho. Él era nuestro dueño. ¿Saben lo que estoy diciendo? Y también era un buen orador. Y él llega al final y dice, hay una cosa más. Si no conoces a este hombre llamado Jesús, vas a tener problemas en los negocios. Porque la gente de negocio que solo toman cosas, tienen problemas. Pero la gente que agrega valor y son dadores, siempre ganan. Y él dijo, Jesús dijo, te enseñaré a hacer relaciones. Si vas a estar en el negocio, tienes que aprender a hacer relaciones. Y estoy mirando a mi amigo y no tengo idea de lo que está hablando. Y le dije, ¿crees que habló con mi esposa? Entonces volvemos al pequeño hotel o lo que sea, y en la mesita de noche encontramos una Biblia. Y es una Biblia de Gedeón, ¿verdad? Versión King James. Sí, Shakespeare y Jesús. Las posibilidades que lo descifráramos eran nulas. Cerramos la Biblia, nos fuimos a casa, le dije a mi esposa, vamos a la iglesia. Y me dijo, ¿quién eres y qué has hecho de mi esposo? Y fuimos a algunas de las iglesias alrededor y algunas de estas personas nos están divirtiendo. Parece que ellos fueron destetados con un pepinillo. ¿Sabes de lo que estoy hablando? Es horrible. Pero entramos en la parte de atrás de esta iglesia vieja de unas 400 personas y creció a 8000 más tarde. Y estás, ¿cómo te va cuando estás visitando una iglesia? Te sientas en la última fila, en caso de que se ponga raro. Puedes salir corriendo, ¿verdad? Todos saben de lo que estoy hablando. Y así estábamos en la última fila. Y esto fue hace mucho tiempo. Esto hace casi 35 años. Y en ese entonces la gente no levantaba la mano, excepto en iglesias extrañas, ya sabes. Estábamos allí y esta mujer en el coro le levantaba la mano, como si supiera la respuesta a alguna pregunta. Y ese pastor era un hombre de hombres. Yo pensaba que los cristianos eran cobardes. Y él se puso de pie, decía cosas como, esto es lo que dice la Biblia. Y si no estás de acuerdo, estás en lo incorrecto. Ahí dije, me agrada este sujeto. Y esta era una iglesia de la vieja escuela. Como dije, solo había unas 300 personas. Salías en la fila y el pastor les daba la mano a todos. Y su esposa era una mujer grande y amable. Y te daba un gran abrazo de abuela, sabes. Y la gracia de esa mujer fluía de ella cuando te abrazaba. Y te miraba y decía, te amo. Te hacía creer que te amaba porque lo hacía. Y su fuerza, su gracia y su misericordia me llevaron al Señor. Y me bauticé y encontré a Dios allí. Cambió toda mi vida. Yo hago todo al revés. Yo dejé esa cosa de multiniveles. Se sintió como si estuve durante solo 20 minutos. Comencé a comprar y vender bienes raíces. Y me hice rico. Al menos para los estándares de un niño. Empecé sin nada. Y para cuando tenía 26 años, tenía un poco más de 4 millones de bienes raíces. Un patrimonio neto de poco más de un millón de dólares y ganaba 250 mil dólares al año o 20 mil dólares al mes en 1982. De donde vengo se le llama ser rico. Tengo que decirles a todos, fue divertido y a Sharon le gustan las cositas brillantes. Así que le conseguimos algunos y eran lo suficientemente grandes. Y nos fuimos a Hawái. ¡Campesinos en Hawái! ¡Oh, Dios! ¡Fue tan agradable que regresamos! Y yo tenía ese auto que siempre quise y es como algún día, ¿verdad? Así que me conseguí un jaguar. ¿Por qué nadie en mi barrio sabía deletrear jaguar? Mucho menos tener uno, ¿no? Así que me conseguí un jaguar y a los 90 días yo era un jaguar. Ya sabes cómo es, ¿verdad? ¡Oh, hombre! Nos estábamos divirtiendo. Ahora bien, no soy lo suficientemente superficial o lo suficientemente deprivado, teológicamente, como para pensar que el dinero te hará feliz. De hecho, estoy seguro que no lo hará. Después de enseñar las formas de Dios de manejar el dinero durante más de 30 años, si sé que el dinero te hará más de lo que ya eres. Si estás deprimido y consigues dinero, no te irá bien. Si no lidias con la depresión. Si tienes un problema con las drogas y consigues dinero, tendrás más problemas. Pero si tienes temperamento fuerte y consigues dinero, ¡tíralo en desfile! Si tienes un corazón grande, gentil y compasivo, y consigues dinero, puedes cambiar el mundo. Seas lo que seas, si consigues dinero, lo amplificará. Así que ten en cuenta que no va a resolver tus problemas. Hay todo tipo de puntos de datos a lo largo de nuestra cultura que lo comprueban. Puedes ver a personas que no lo tenían y que consiguieron dinero y arruinó sus vidas. El dinero te hace más de lo que ya eres. Y por cierto, hace que la gente que te rodea sea más de lo que ya es. Como la gente de tu familia, como los locos. Se vuelven más locos. Y todo el mundo tiene a alguien loco en su familia. Y si no tienes a nadie loco en la familia, entonces eres tú. Así que estamos haciendo cosas realmente buenas. La vida es buena. Estamos en nuestros 20 años. Nos encontramos con Jesús en el camino hacia arriba. Todo esto al revés. Y la vida, oh hombre, tenemos bebés. Y Dios, las cosas están bien. Y yo había hecho algunas cosas estúpidas. ¿Cuántos han hecho cosas estúpidas con dinero? ¿Cuántos de ustedes no levantaron la mano? Tengo un problema con la mentira. Pedí prestado un montón de dinero. Teníamos una deuda de 3 millones de dólares. Estábamos comprando y vendiendo casas antes de que Chip y Joanna nacieran porque la televisión por cable estaba allí para decirte cómo hacerlo. Él tenía muchas notificaciones de cobro y el banco que se vendió a otro banco. Y un sujeto dijo, hay un niño de 26 años con un millón de dólares, 1.2 millones para ser exactos. Limitemos esta relación, arruinemos su vida. Y reclamaron nuestros pagares. Y la inversión corta es que otro prestamista escuchó que estábamos en problemas y ellos reclamaron nuestros pagares. Y tenemos 2 millones de dólares que tenemos que pagar en 120 días, todo invertido en bienes raíces. Eso comenzó en desastre, que tardó dos años y medio en desarrollarse. Que sin importar lo que hiciera, no podía detenerlo. Me enseñaron que si tienes un problema, trabajas más duro. Cuando cavaste un hoyo tan grande y cuando tienes ese nivel de estupidez, trabajar más duro no lo arreglarás. Y me venía a la mente. Fue un desastre. Había construido un castillo de naipes porque era estúpido. No sabía que era estúpido, pero pensé que era inteligente. Cambió mi vida. Recuerdo estar de pie en la ducha con agua caliente. Apenas podía pararme allí, simplemente me paraba allí y lloraba. Estaba tan asustado. No podía respirar. Tengo un niño pequeño y un nuevo bebé. Mi matrimonio pende de un hilo. Sharon, es de las colinas del este de Tennessee. Hay un evento olímpico de lanzar sartenes. Finalmente tocamos fondo y declaramos pancarrota. Así que me encontré con Dios en el camino hacia arriba. Pero estoy aquí para decirte que lo conseguí camino hacia abajo. Ya había sido salvado, ya había sido bautizado, pero tuve un momento de... Me rindo ya. No estoy hablando de un llamado al altar. Estoy hablando de... ¿Alguna vez has estado postrado en cara? Dices, renuncio. Me doy. Me rindo. Ahora es el Señor. Ahora está a cargo. Aparentemente, no tengo nada. Espero que nunca tengas que recibir una paliza tan fuerte para llegar a ese punto. Porque esa es una decisión total del corazón. Pero comencé a decidir, bien, sí, hasta aquí es real y el resto de las cosas no las escucharé. Porque escuché a mi profesor de finanzas en la universidad que me enseñó a pedir dinero prestado y él estaba arruinado. ¿Le ven lo malo a eso? Eso es como un maestro de taller que le faltan dedos, ¿verdad? Profesor de finanzas en bancarrota. Así que voy a aprender a vivir porque no sabía cómo ser un esposo, no sabía cómo ser un padre, no sabía cómo ser un hombre. Y entonces estoy, ya sabes, casado, así que sométanse los unos a los otros. Rayos. Significa que tengo que secar los platos. Eso significa que voy a servir a mi esposa. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su valor sobrepasa a las perlas. Confía en ella el corazón de su marido y no carecerá de ganancias. Mis hijos me dicen, ¿qué es esto de la vara y el callado? Yo dije, ven aquí, te mostraré. Dos mil quinientas escrituras que tratan sobre el dinero y las posesiones. Solo proverbios te darán de una maestría en finanzas. Te mostrará todo lo que necesitas saber y no es solo leer la Biblia por leerlo. Puedes estudiar eso con tu intelecto y con tu espíritu. Y lo verás, está ahí. Así que tocamos fondo y empezamos de nuevo en los caminos de Dios y decidimos si está bien. Matrimonio, liderazgo, negocios, hijos. Si puedo encontrarlo aquí, esta es la forma en que lo estamos haciendo. No siempre puedo encontrarlo. Tener un seguro no está aquí, no lo consigo. Pero aún así lo compré y saben que eso fue hace 35 años y hace 30 años nos arruinamos y ha funcionado. ¡Oh, Dios mío, ha funcionado! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Como Dios hace las cosas, ¡funcionan! ¡Hola! ¡Funcionan! Tengo un montón. Ayer miré todo. Tenemos 1,062 personas trabajando en nuestro equipo en este momento. Desde el viernes, digo, desde el lunes en la mañana. Tenemos 13 más a partir del lunes por la mañana. Y Rancher Solutions se ha convertido en esta cosa. Y es un proceso a lo largo de los años, enseñando a la gente cómo manejar el dinero. Ahora, 50,000 iglesias han enseñado a casi 10 millones de personas en Financial Peace University. Quiero decir que me sorprende lo que Dios ha escogido hacer. Él dice en la Biblia que hablaría hasta a través de un burro. Aparentemente es así. Así que estamos adentro. Esto es bueno. Entonces, así que tengo un montón de jóvenes en el equipo. Llamo a nuestros jóvenes allí. Son brillantes. La edad promedio en nuestro equipo es de aproximadamente 27. Las personas sienten mucho odio hacia esta generación milenial. Debo decirte que los milenials son increíbles. Me encanta la generación milenials. Porque solo hay dos tipos de personas. Son asombrosos o apestan. Quiero decir, es solo que, oh, estarán motivados por la misión. Son brillantes. Cargarían contra las puertas del infierno con una pistola de agua. O están viviendo en el sótano de su madre y no se irán. Ya sabes. Es uno de los dos. Así que tenemos en nuestro equipo los que están motivados por misiones más inteligentes que yo. Dicen palabras en reuniones que tengo que detenerlos y decir lo siento. Pero me siento cómodo diciendo esto. Soy el dueño. Y estaba pasando por uno de ellos y estaba haciendo las cosas que se suponía que debía ser mal. Y yo estaba como, oye, no es esto. No lo hagas. Hazlo de esta forma. Así que, ¿cómo es que lo hacemos aquí en Ramsey? Se trata de tener excelencia. Tienes que hacer esto bien. Y él dice, está bien. Y vuelvo una semana después. Y lo está haciendo mal. Y yo dije, hemos hablado de esto. Él dijo, yo sé. Y una semana después, mal otra vez. Y yo digo, te vamos a liberar en el nombre de Jesús. ¿De acuerdo? Y quiero decir que te estoy diciendo que tienes que hacer esto. Y me mira y me dice, yo no soy como tú. Y dije, muy bien. Cambia. No tienes que ser como yo. Pero tienes que hacerlo como yo lo hago. Esta es la manera correcta. Hazlo de esta manera. Cambia. Cambia. Y saben, Dios hace esto. Hay cosas en cristianismo. Si estamos yendo al camino equivocado en algo, Dios dice, que pares. A esto se le llamó pecado. Ir por este camino. Es estúpido ir por este camino. Y Dios te dice, detente. Y cambiamos. Y vamos por el otro lado. Se llama arrepentimiento en el cristianismo. Y yo iba por el camino equivocado. Me arrepiento. Me detengo. Cambio de dirección. Esto no está funcionando. Continuar haciendo lo mismo una y otra vez. Y esperar un resultado diferente. Es la definición de locura. Detente y cambia. ¿Y sabes? ¿Qué? Él nos da la dignidad y el poder de elección. Que podemos decidir por nosotros mismos cambiar. ¿Conociste a alguien que dejó de fumar? Señor, yo sí. Ellos no hicieron nada. No hicieron ningún tipo de programa. Y está bien. Si hiciste un programa o lo que sea, está bien. Solo dijeron, no lo haré más. Simplemente renuncio. He conocido a gente así. Mucha gente hace otras cosas. Eso está bien. Pero puede solo que algunas cosas, ciertamente con algunos comportamientos que tenemos. Puedo solo decir, no le voy a decir eso a mi esposa nunca más. Solo, voy a cambiar. No funcionó bien cuando lo dije la última vez. No voy a hacer eso de nuevo. Entonces, gracias a Dios, la pobre mujer no está casada con el mismo hombre con el que se casó hace 40 años. Porque cambió. Y esa es una decisión. Tú puedes decidir. Nadie decide eso por ti. El pastor no lo decide. Dave Ramsey no lo decide. Ten por seguro que nadie en Washington D.C. lo decide por ti. Tú puedes decidir cuándo vas a cambiar. Dios ni siquiera te obligará a hacerlo. Hará que desees haberlo hecho. Pero no te obligará a hacerlo. Entonces, hay cinco cosas que son referencia en todos los datos que tenemos en los millones de familias que han cambiado y pasado de una situación de alto estrés, quebrados, una situación horrible con el dinero, para volverse ricas con el tiempo. Y esto no es, esto no es una especie de cosa mágica. Esto es más o menos como si quieres maíz, deberías plantar maíz. Si eres agricultor, no sales a orar sobre el barro. Pones maíz en la tierra. Deshiervas, fertilizas y luego cosechas lo que has sembrado. Entonces, a veces me encuentro con mis hermanos en Cristo que han sido muy salvados. Y ellos están parados sobre el lodo orando. San Ambrosio dijo, Trabaja como si todo dependiera de ti y ora como si todo dependiera de Dios. Y donde nuestra fe se encuentra con fidelidad, es donde todas las cosas se desencadenan. Tienes que ser fiel en las cosas pequeñas y luego te darán más para manejar. ¿Alguna vez has leído esa escritura? Si comienzas a hacer estas cinco cosas, no arreglarán tu vida para el viernes. No sucederá. Pero te diré lo que sí pasará. Caminarás un poco más. Derecho. Eso sí sucede. Pensarás un poco más claro sobre el futuro. El lugar de gracias a Dios es viernes o lunes. Comienzas a pensar en diez años en el futuro porque no hay una visión. La gente perece si quiere maíz. Debes tener una visión y poner maíz en el suelo. Y será primavera antes que lo veas crecer así. Y será otoño para cuando obtengas maíz. Entonces, si quieres estilo microondas, probablemente no deberías hablar con Dios. ¿Por qué Él está más en el negocio de las ollas de barro? Ocasionalmente no solo la calienta en el microondas, pero eso es raro. Y llamamos a eso milagro porque son raros. La mayor parte del tiempo está tratando con nosotros para corregirnos. Hay un proceso. Lo primero, si quieres ganar dinero, es tener un presupuesto. Jesús dijo, ¿por qué cuál de ustedes, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? A ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después de haber puesto los cimientos y al no poderla terminar, todos los que la vean comiencen a burlarse de Él. Mi amigo Zig solía decir que si apuntas a nada, acertará siempre. Mi amigo John Maxwell dice que un presupuesto es decirle a su dinero qué hacer en vez de preguntar a dónde se fue. Si administras dinero para una empresa llamada Industrias 2, de la manera en que administras dinero para ti mismo, ahora lo despediría. No responda a eso. Si no eres un mayordome fiel, tenemos un claro ejemplo de la parábola de los talentos que Dios te va a quitar el dinero y se lo va a dar al que sí lo administró bien, al que sembró el maíz y atendió el campo, en lugar de retroceder y mirar cómo llovía sobre el barro. Por favor, no seas desorganizado, viviendo caótica, impulsivamente, con la madurez de un niño de cuatro años, en el pasillo de los cereales, teniendo una rabieta para comprar. Y luego esperar que Dios los bendiga cuando diga, Señor, envíeme dinero. Él no te enviará dinero. Está en las Escrituras. Sé fiel con las cosas pequeñas, entonces te daré más. Mi hijo es un hombre adulto, ahora es un ejecutivo de nuestro equipo y es un líder de clase mundial absolutamente fabuloso. Con 14 años me dice que era un nuevo Corvette a los 16. Y le dije, no, porque soy un padre amoroso. Te he visto conducir y eres incompetente. Si te pongo en un auto de fibra de vidrio de 400 cabellos de fuerza de 0 a 60 en 2.7 segundos, te matarás a ti mismo y a alguien más. No. Respondí su oración como un padre amoroso. No. Dije, tú obtendrás un viejo Chevette con una tortuga de motor. Hijo mío, cuando seas fiel con las pequeñas cosas como pulirlo, cambiarle el aceite, que no llegue a casa lleno de basura porque lo mantienes limpio, y lo estacionas correctamente, no saldrás de nuestra casa en dos ruedas. Cuando te ocupes de las pequeñas cosas, hablaremos de ascenderte. Eso es lo que Dios dice. Todo el tiempo cuando eres fiel en las pequeñas cosas, se te dará más para manejar. Todo está en las Escrituras. La parábola de los talentos lo indica. La mente del hombre planea sus caminos, pero el Señor dirige sus pasos. Todo está ahí. No te dará algo que te aplastará. Lo segundo que tenemos que hacer es salir de la deuda. ¿Sabían qué diría eso? Los ricos son los amos de los pobres. Los deudores son esclavos de sus acreedores. Tenemos tantos préstamos estudiantiles que creemos que es el imbellez de la familia. Tenemos Master Carr. ¿Quién nombró eso? El deudor es esclavo y él es mi amo. Es difícil servir a dos amos. Amarás a uno y odiarás al otro. Adoro en el altar el gran puntaje fico, pero mis diezmos no están al día. ¿Qué es lo que te da? Sharon y yo vivimos esto y dijimos, no más. Y secamos las tijeras y dijimos, ok, vamos a poner una pequeña vela aquí y vamos a hacer una placectomía. Vamos a tener una cirugía plástica porque, ¿qué hay en tu billetera, dinero? Millas aéreas. Hicimos un estudio de millonarios en América del Norte hace dos años. Más de diez mil millonarios que estudiamos, el ochenta y nueve por ciento de ellos se convirtieron en millonarios sin una herencia para convertirse en millonario. Nueve de cada diez se convirtieron en millonarios por su cuenta. ¿Sabes cuántos ganaron su dinero con las millas aéreas? Cero. Descubre la libertad. Eres raro, Ransi. Yo sé, pero los normales ya están quebrados. Yo no quiero ser normal. ¿No tienes tarjetas de crédito? No, no tengo ninguna de estas que quebre, no me las darían. No tomamos ninguna porque descubrimos que los deudores son esclavos de sus acreedores. Descubrimos que si no tenemos nada que pagar, sabes que tenemos dinero. Eso es raro. No tienes tarjetas de crédito, no. Esta es mi billetera. Cuatro piezas de plástico. Mi tarjeta de débito del negocio. Mi tarjeta personal. Permiso de conducir y de porte de armas. Eso es todo. Campesinos sureños en Carolina del Norte. Dije eso en California y casi fui arrestado, pero... Es bueno estar de vuelta en América, pero... Oh, los amo. Gente de California. Te amamos. Te amamos. Todo está bien. Tu estado es una locura para ti. Sí, te amamos. Y así un... Oh, Dios mío. Un sujeto me llamó por radio el otro día y me dijo, Dave, tengo un problema. Me llaman al programa de radio y yo dije, ¿qué pasa? Él dijo, me vas a matar. No te voy a matar. Estás en Texas y yo en Tennessee. ¿Qué hiciste? Él dice, bueno, recibí la notificación de pago de mi camión. Yo dije, ¿cuánto es el pago? Dice 769 dólares. 769 en un camión, dije, ¡hombre! Él dice, lo sé, lo sé, lo sé. Dije, sí. ¿Cuánto es el pago de su casa? Bueno, la casa son 500 dólares. Le dije, amigo, si el pago de tu camión es más que el pago de tu casa, eres un campesino sureño. El pago de un automóvil en este momento es de 546 dólares durante 84 meses. Si no tiene eso es porque está tratando de impresionar a alguien que no conoce en un semáforo y no tuvieras que pagarlo. Lo pones en acciones de buen crecimiento, fondos mutuos de acciones, desde los 30 hasta los 65 años, tendrías 5.6 millones de dólares en esa cuenta. Espero que te haya gustado el auto. Cuando dejé de pedir prestado, tuve dinero. No tienes que ganar mucho para tener dinero cuando no tienes nada que pagar. La mayoría trabajamos, lo traemos a casa, cambiamos sus nombres y lo enviamos a Créditos for Motors y lo enviamos a Chevrolet. A partir de los últimos cinco meses, cuando los autos usados, como todo está al revés en este momento, los autos usados están aumentando de valor por primera vez en la historia y se pondrán al día y no será así por mucho tiempo. Pero quiero decir, aparte de ese momento, el Chevy es como, ya sabes, las cosas bajan de valor como una roca. Ahí es donde Chevy consiguió su eslogan como una roca. Y así estamos financiando esto. No me importa que tengas un lindo auto. Solo quiero que tu lindo auto te tenga a ti. Quiero que tengas opciones y un espacio para ser generoso y para pensar en su futuro y no en el presente. El tercero es extraño. Hay que fomentar relaciones de calidad. La Biblia dice, no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Sabías que te conviertes en quien te relacionas? Quiero decir, si quieres ser generoso, necesitas salir con gente generosa. Si quieres pasar el rato con personas que cambian el mundo, debes pasar el rato con ellos. Si quieres conocer la Biblia, tal vez deberías pasar el rato con algunas personas que conocen la Biblia. Si no tienes un gran matrimonio, deberías salir con otras personas que no sean divorciadas. Yo les he ministrado, los amo, no los estoy despreciando, pero no necesito aprender acerca del matrimonio de ellos. Y yo me descubro a mí mismo. Yo hablo con la gente con la que ando. Estuve en la ciudad de Nueva York el otro día. ¿Sabían que todas esas personas tienen acento allí arriba? Todos hablan igual. Es una locura. Y luego bajan al sur y saben que eventualmente les enseñamos a hablar. Porque te conviertes en la persona con la que andas. Está demostrado que su ingreso será el promedio de los ingresos de sus diez amigos más cercanos. Algunos de ustedes dicen, voy a necesitar nuevos amigos. Nunca diré que seas irrespetuoso. Quizás pasaré tiempo con ellos. Yo los amaré. Yo amo a la gente. Estoy hablando de tu equipo. Sí, de tu equipo. ¿Quién está en tu centro? Camina contigo. Levanta tus brazos. Los baja. ¿Quién está reclamando? Vas a hablar como ellos. Leerás como ellos. Vas a maratonear series en Netflix. Te convertirás en la persona con la que andes. Por eso no dejas que a tus hijos jueguen con jóvenes delincuentes. ¿Por qué sabes que el pequeño Johnny fumando hierba en la calle, si tu hijo se junta con el pequeño Johnny? Tu hijo también será un fumador de hierba. Tú sabes esto. No, no vas a salir con Johnny. Johnny no es inteligente. Ahora haremos por el pequeño Johnny. No, no vas a ser como él. Los padres hacen eso. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. El cuarto es ahorrar e invertir dinero. Ahorrar dinero. La Biblia dice, en casa del sabio abundan las riquezas y el perfume. Pero el necio todo lo despilfarra. Si gastas todo lo que tienes, eres un tonto. Yo lo dije. Dios lo dijo. Dios lo dijo. He tenido momentos en mi vida y la flecha apuntándome, tonto, 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 tonto. Y no quieres ser un tonto bíblico. Esto no es un saludo como, ¡hey, tonto! No como un tonto. En casa del sabio abundan las riquezas y el perfume. En tiempos bíblicos, cuando Salomón, el hombre más inteligente que jamás haya vivido describió eso, uno de los hombres más ricos jamás vivió, por cierto, escribió que, en la casa de los sabios, había dos clases de personas en Israel. No había clase media, no había clase media, había campesinos pobres, que era casi todo el mundo, y allí estaba la aristocracia. La aristocracia, los ricos son los únicos que tenían lo que tú y yo comíamos todos los días. Comida selecta. La mejor comida que el mundo tiene para ofrecer, limpia, segura y buena para ti. Eso comía la aristocracia. Tal vez no era bueno para ti, pero para ellos sí. Bien, estamos hablando de Israel. Entonces, ¿qué comen los pobres? Hummus. Sabes, pan de pita, ¿verdad? Esto es lo que tienes, eso es toda la comida. En la casa de los sabios, nuestras provisiones de comida selecta eran una indicación de riqueza. El aceite se usó todo el Antiguo Testamento para ungir, para mostrar al Espíritu de Dios. El profeta ungió pastorcillo, David, y luego dice que la unción cae de la barba al cuerpo. El Espíritu de Dios descendió del liderazgo a ese mismo cuerpo. El Espíritu de Dios siempre está representado por el aceite. En consecuencia, el aceite era de gran valor. Podías tomar una jarra de aceite y cambiarla en el mercado por cualquier cosa, porque también se usaba para mantener las lámparas. Era muy apreciado, muy estimado, muy valorado. Ahora, hagámoslo de nuevo. En casa del sabio, abundan las riquezas y el perfume. La Biblia dice que los ricos se van al infierno. No es así. No es así. Si crees que los ricos van al infierno por las Escrituras, entonces no crees que la sangre de Jesús en la cruz fue real lo que te convierte en un hereje. Hay muchas advertencias sobre la riqueza. Es poderosa. Ten cuidado con ella. Pero los ricos no lo son, y la Biblia no dice que el dinero sea la raíz de los males. Dice que el amor al dinero es la raíz de los males. Entonces, ahorramos dinero para una emergencia, porque la abuela dijo que guardará para un día lluvioso. Va a llover, va a llover, Dave, va a llover. Deberías estar seguro. Cuando golpean las pandemias, y no tienes deudas, y tienes un montón de dinero en tu fondo de emergencia, es un nivel de estrés completamente diferente que tu cuerpo soporta. Una paz que supera todo entendimiento. Porque eres el tercer cerdito. No el de la casa de pajas, sino el de la casa de ladrillos. Yo sembré el maíz. Llegó el maíz. Es horrible ahí afuera. Y me sentí mal por mucha gente, y muchas empresas realmente estaban luchando, pero estamos sentados en un campus que está 100% libre de deudas. Estamos sentados sobre una pila de ganancias retenidas. Nadie perdió su empleo, ni uno solo. Ninguno de ellos perdió un cheque de pago, ni uno. Ni es porque Dave Ramsey es noble. No, es porque Dios dice que si siembras maíz, el maíz crecerá. Si sigues sus principios, siempre funcionan. Entonces, si tienes un plan y sales de la deuda y estás ahorrando dinero, ¿por qué puedes ahorrar más dinero cuando no tienes que pagar? Y estás pasando el rato con personas que son generosas y que piensan en el futuro en lugar de pensadores a corto plazo, pensadores impulsivos. La madurez es la capacidad de retrasar el placer. Si estás pasando el rato con gente así, naturalmente llevará al cristiano al quinto. Sea generoso. Muy generoso. Increíblemente generoso. ¿Sabías que puedes regalar dinero si tienes algo de dinero? ¿Sabías que las personas que alimentan a los pobres, las personas que alimentan a los niños hambrientos, son personas que tienen dinero? De ahí es donde vino. Provino de personas que hicieron las cosas de las que estoy hablando. No son malvados, no son horribles, no son corruptos, no robaron, no hicieron trampa. Sirven a la comunidad a escala. Y en consecuencia, tienen la capacidad de servir a la comunidad a escala. La generosidad viene de haber sembrado maíz. Así que ahora tengo un poco para compartir con mis hermanos y hermanas. Y es lo más divertido que jamás harás con el dinero. La generosidad escandalosa y loca tiene que hacerlo. Tienen que hacerlo. Es increíble lo que van a pasar. Va a soltar todo en tu vida. Tu creatividad aumentará. Tu pasión aumentará. Tu salud cambiará. Cuando comienzas a dejar que el dinero fluya a través de ti, en lugar de hacia ti, cambia todo en tu vida. Pero es un requisito matemático que para que el dinero fluya a través de ti, tienes que hacer que venga a ti. Primero paga la factura de la luz. Alimentar a tus hijos. Porque si no te ocupas primero de tu propia casa, eres peor que un incrédulo. Estamos siguiendo las Escrituras. No eres egoísta. Solo estás en bancarrota. Tenemos que trabajar en no estar en bancarrota. He estado allí y da mucho miedo. No quiero vivir así entonces como cristianos evangélicos diezmamos. Eso significa dar una décima parte de nuestros ingresos a la iglesia local. Esa es la base. Haz otras cosas. Lleva algo de dinero. Debo terminar en 45 minutos porque se va el Espíritu Santo. Y no quiero estar aquí solo, así que... La acción de gracias. La Pascua es más rápida. Cuando reúnes a la familia y vas a recoger a los niños y tal vez al otro lado de la carretera o a dos estados para ir a ver a la abuela. No sé si vas al otro lado de la ciudad o lo que sea. Vamos a la casa de la abuela. La abuela que va a hacer un festín. Todos saben lo que estoy hablando. Tal vez no. Pero tal vez puedan ver el tipo de imagen. Esto es lo que nos pasa. Entonces, lo que quiero es que salgas 20 minutos antes y quiero que en el camino tomes una salida y encuentres una casa de waffles. Todos saben lo que es. Se detienen justo enfrente y dejan el auto encendido. Hasta que los niños vean y miran cómo Dios se comporta. Y quiero que vayas y tomes una taza de café en el mostrador. Todos saben a qué me refiero. Y en este fin de semana, ¿sabe? De acción de gracias, este fin de semana de Pascua, ya sabes quién está trabajando en el mostrador. Alguien que necesita el trabajo y está trabajando en el mostrador. Tú sabes quién está trabajando en el fin de semana de Pascua. Alguien que realmente necesita el trabajo. Así que pide una taza de café y quizás ni la bebas. Y antes de que te vayas, quiero que tomes tres o cuatro de estos billetes del tío Benjamín. Colóquelos debajo de la taza de café y váyase hacia el automóvil. Oigan, niños, observen a Dios. Obsérvenlo. Esto pasará. La persona lo recogerá y abrirá sus ojos. Está mirando a su alrededor como si fuese un truco. Porque ha pasado tanto tiempo desde que algo bueno ha pasado y Dios simplemente apareció. El 100% del tiempo. E incluso si no ha estado en la iglesia, en su vida, o incluso si estuvo allí la semana pasada, el 100% del tiempo dirá gracias. Porque puede oler el aroma del Espíritu Santo que dejaste goteando allí. No dejaste rastro. Dejaste tres, cuatrocientos dólares. Quiero que vayas y gastes tres o cuatrocientos dólares en una cita nocturna contigo mismo. Quiero que hagas eso también. Quiero que te diviertas con el dinero. Pero te reto a que te diviertas más que eso. Así que aquí está la cosa. Puedes decir, voy a presupuestar. Voy a salir de la deuda. Voy a cambiar. Voy a empezar a manejar mi vida como Dios me instruye en su carta de amor. Y Él está loco por mí. Y tiene un plan para mí. Y no es para traerme daño, sino para traerme esperanza. Me voy a poner mejor. Voy a ser un granjero diligente porque los diligentes prosperan. Y el vago no. Voy a cambiar ahora. ¿Soy perfecto? No, Dios mío, no soy perfecto. Me equivoco todos los días. Yo no me equivoco en estas cosas. Me ocupé de todo eso a los 20 años. Pero arruino muchas cosas. Todos lo hacemos. Todos estamos trabajando en esto. Todos, tú sabes, pero todo lo puedo en Cristo. Que me fortalece. Puedo decir, voy a cambiar. Dios está loco por ti. Si entraste aquí porque viste en Facebook que decía, Ray Ransi estará aquí, y no lo conoces, déjame decirte, Jesús cambiará tu vida. Dios, te damos gracias por estas personas. Le entregamos el servicio al Pastor Steven. Pero, Padre, mientras lo hago, solo quiero orar para bendecir y pedirte que aparezcas para las personas aquí que si se han sentido condenados, no lo están, sino que están convencidos. Y, Padre Dios, dales el poder, la fuerza, el amor, la habilidad de correr la distancia y terminar bien la carrera, la capacidad de caminar con lo que tienes para ellos y dentro de lo que tienes para ellos. Bríndales protección, bríndales provisión, y ayúdalos a hacer una luz brillante en una colina que es increíblemente generosa. en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por ver el canal de YouTube de la Iglesia Elevation. No se conformen con esto. Únanse a la IFAM, nuestra familia extendida en línea y acompáñennos en vivo los domingos. Suscríbanse a este canal para no perderse un solo video o transmisión en vivo y compartan con sus amigos. También pueden apoyar al ministerio haciendo clic en el botón Dar ahora para ayudarnos a alcanzar a las personas en todo el mundo para Jesucristo. Gracias por vernos. Dios los bendiga.